Y con esa bella alabanza Solamente no quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti en cada momento Sin aquellas vibraciones y de una de dos corazones Que aprendieron que parecen del modo ideal Lo nuestro no tiene el final Un pacto con Dios que hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es ese amor que no se rompe No te causaré respeto Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Un pacto con Dios que hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es ese amor que no se rompe No te causaré respeto y yo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Y es ese pacto que hoy nuestros hermanos han hecho Delante de la presencia del Señor Han unido su vida en este sagrado vínculo que es el Mateo Y deseamos lo mejor de lo mejor Deseamos mil felicidades Mil bendiciones Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así es tú, a mí Y si no eres tú Parecía fantasía Y que alcanzar este no podría Y aprendí a sonar el modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios que no se rompe Tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es ese amor que no se rompe Yo te causaré respetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios que hicimos tú y yo Nada en el mundo tiene más valor Nada en el mundo tiene más valor Así es ese amor que no se rompe No, no, no No me causaré respetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Te quiero Sigo contigo Sigo contigo Sigo contigo Sigo contigo Que si te quiero Que te quiero Que se escuchen fuerte los aplausos Para nuestro hermano Wilfred Nuestra hermana Estefan